Gente Maravillosa 2021 y le damos la bienvenida a nuestro corresponsal desde Córdoba al Mundo, Maciel García. ¡Vamos nomás! Auspicia a nuestro corresponsal desde Córdoba al Mundo, Maciel García, Vivero Jardín de la Abuela sobre Ruta 10, Villa Santa Rosa de Río Primero, Córdoba. Plantas, plantines, abonos y arreglos florales. Recordá, Villa Santa Rosa de Río Primero, Córdoba. ¡Adelante, Maciel! Carino, en esta oportunidad estamos con Mario Cisterna, cantante de tango. Van a un punto, va a amenizar la velada. Un poco sobre tu comienzo, tu callero de tango. Te escuchamos, amigo Mario. Hola, buenos días. Buenos días a toda la AFM, a vos, Maciel, a Seferino. Les mando un abrazo a todos. Bueno, les estoy hablando de acá desde la ciudad de Berizo, provincia de Buenos Aires. Y bueno, te comento que yo soy un muchacho relativamente joven y llevo ya 30 años con el tema del tango. Arranqué acá en la ciudad de Berizo, como te dije, hace 30 años. Empezando con los colegios primarios, en Las Peñas, después empecé en concursos. Y después, bueno, empecé a incursionar en Capital Federal, en la parte de Palermo Viejo, San Telmo. Trabajando con orquestas. Y bueno, ahí estoy, hoy por hoy, siguiendo trabajando con el tango. Grabé un CD, al cual yo se los mandé, y bueno, espero que lo estén difundiendo. De tanto y tanto quererla, me ha entrado miedo, miedo de perderla. No puedo darme resposo, estoy enamorado y estoy celoso. Mezcla de tortura y de tormento, es este amor que en mi alma siento. De tanto y tanto quererla, me ha enterado miedo de no verla más. ¿Viste la primera vez que subiste a un escenario? Eso, mirá, fue hace tanto tiempo, la verdad. Y ya te digo, como te comenté en la pregunta anterior, empecé en los colegios primarios, ¿no? Y ahí fue mi primera incursión. La verdad que mi primera sensación en ese momento fue ver a mis compañeros de grado, a mis compañeros de colegio primario. Y después en los concursos ya era distinto, ya era otra cosa. Ya había gente que te estaba mirando y ya te miraban de otra forma también. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. ¿Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad? Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí al corazón, entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Gracias. Muchísimas gracias amigo Mario. ¿Nos quieres decir tus redes sociales? Bueno, me pueden ubicar como Mario Cisterna por Facebook o por Instagram también, marioscisterna.5. Esas serían mis redes sociales. No manejo demasiado tanto el tema de redes sociales, pero les puedo avisar que por Spotify se subió, hará un mes atrás, el último trabajo que logré hacer, que se llama Mario Cisterna Tango, y ahí lo pueden ubicar. Toda aquella persona que quiera manejarse y escuchar mi trabajo por Spotify, bueno, simplemente pone Mario Cisterna Tango y ahí lo va a ubicar. Así que desde ya les agradezco a la FM a la cual vos trabajás, a toda la gente de Santa Fe, a toda la gente de Córdoba, a Seferino y obviamente a vos Maciel por el contacto y darme la posibilidad de poder difundir todo lo que uno hace. Gracias amigo Mario. El micrófono es todo tuyo para que te despide los oyentes. Agradecerte, como te dije hoy hace un ratito y en principio también a vos Maciel, a Seferino y por sobre todo a toda la audiencia tan grande que tienen ustedes ahí en Santa Fe y toda la audiencia importante que también tenés vos ahí en Córdoba y agradecer todo el trabajo que hacen para la difusión de nuestro tango. A Mario Cisterna, cantante de tango. Encuentro estaremos con Camilo Nicolás, humorista de Córdoba. Y como siempre pueden entrar a mi canal de YouTube, Mariel García, para revivir la nota. Hasta la semana que viene, amigos Seferino y toda nuestra audiencia. ¡Gracias!